¿Te has preguntado alguna vez cuánto podemos controlar nuestra vida? Bienvenidos a un nuevo video de Zalájaro. Cuando pensamos en todas las cosas que han ocurrido a lo largo de nuestra vida, probablemente nos encontremos con algunas que no nos gusten. Y lo mismo nos ocurre en nuestro presente con aquellas cosas que no salen como deseamos. Pero si hablamos del futuro, desearíamos, cómo no, tener ese poder de poder controlar y manejar y manipular las cosas para que ocurran como nosotros esperamos. Y es esa la gran causa de estrés, de tristezas y de decepciones, porque muchas personas tienen altísimas expectativas sobre lo que desean que ocurra en su vida. Y si pudiéramos tener la capacidad de controlarlo todo, nuestra razón de existir se viera como una gran barra de plastilina. Una barra, dura, compacta, pero muy moldeable a lo que nosotros queramos. Y si todo pudiera ser así de sencillo, estaríamos muy contentos de poder transformar esa barra en un cubo o en cualquier figura que nosotros deseáramos con la certeza de que nada se va a desarmar, nada va a cambiar y todo va a terminar en la forma como nosotros queremos. Pero, afortunadamente para nosotros, la vida no ocurre así, no es una barra de plastilina. Porque en ese caso, lo que nos ocurre tiene una forma completamente distinta. Distinta a lo rígido, distinta a lo moldeable, distinta a lo calculable, distinta a todo aquello que podemos controlar con nuestras manos. Todo lo que nos ocurre se parece más a un slime. Lo que nos pasa no tiene forma, no lo podemos controlar, no le podemos dar uniformidad y se va a comportar muchas veces como él lo desea. La vida es más como un slime, que es pegajosa, que es piscosa, que no se acomoda en nuestras manos y que toma la forma que quiere porque sencillamente es como desea ser. Y si entendiéramos que este es su estilo, diferente al que queremos, diferente al que estamos acostumbrados, diferente al que buscamos, ese que no se acomoda, este que toma la forma que quiere y este que se nos cuela entre los dedos y el que hemos venido a aprender y a recordar y a reconocer que nosotros somos quienes nos adaptamos a esto, no esto a nosotros, nos descomplicaríamos mucho nuestra manera de ver la vida. Y esta misma vida al final tendrá la forma que a lo largo del tiempo tú logres y consigas darle, tendrá el color que tú elijas, dado por tus hechos, por tus actos cotidianos, por tus hábitos y tus resultados, para entender que a la vida, aunque pudiéramos darle forma, no podremos controlarla ni lograr tener la forma que nosotros deseamos, sino entender la que ella va tomando y con eso jugar, divertirse, entender, sobre todo aceptar que es como es y a pesar de todo es la de cada uno. Para así al final poder entender y decidir darle una figura estricta que solo suceda como tú quieres o aprender a fluir y ser uno solo, con ella misma. Quiero darle las gracias a los pequeños emprendedores que me dieron ese gran regalo de un slime naranja y ellos son Slime Store. Digo pequeños porque son personitas que tienen entre 10 y 11 años y hoy día ya están teniendo su propio emprendimiento, gracias a jugar y hacer lo que más les gusta y es divertirse haciendo slime. Gracias a Slime Store por su regalo. Y recuerda que mi nombre es Alessandro Randonaguchaybe, te mando un fuerte abrazo totalmente slime anaranjado y qué honor y qué placer siempre será tenerte en un nuevo lunes naranja.